Se están recibiendo acá donaciones en Lausín para los inundados del litoral. Ya anteriormente se había hecho esto también para la gente de Concordia, que pasó el año pasado, y también para cuando pasó el problema de La Plata, las inundaciones en La Plata, también se reunieron donaciones y se llevó a esos lugares. Sí, se está dando, estamos viendo que la sociedad tiene necesidades y bueno, si se puede ayudar, de alguna forma tratamos de ayudar. Y se está recibiendo ropa, alimentos no perecederos, agua, agua mineral, leche larga vida, bueno, todo lo que se necesita más que nada en un momento así, frazadas también. La mayoría de cosas que por lo visto que la gente trae son lo que ya no ocupa más, lo que ya no le sirve más en su casa. Y esté en buen estado. Y esté en buen estado. Claro, que seguramente la gente del litoral lo va a saber agradecer y lo necesita mucho hoy. El horario que va a estar va a ser de las 9 de la mañana hasta las 5 sería, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Van a encontrar las puertas abiertas para traer sus donaciones. Claro. Y si no las pueden traer personalmente, nos llaman al teléfono de acá del centro, que es 462-7359. Y si no, en el consejo escolar, en el área de infraestructura, y ahí también se lo van a recibir las donaciones. Benjamín, contanos, ¿cuál es la dirección de la UCI? Acá es Alcorta 2351. Las donaciones en CIP lo más rápido que se puedan, porque esa es la realidad, la gente la está necesitando ahora. Pero bueno, hasta el 30 de mayo se van a recibir para poder trasladársela a la gente, bueno, en esa fecha, pero lo más rápido posible.